Muy buenas tardes, campeones. ¿Cómo están? Espero que estén prendidos, motivados, entusiasmados y exageradamente bien prendidos, así como nosotros, campeón. Debido al estado del clima, se nos han cancelado tres citas para dar el plan. Ok, campeones, pero eso no nos impide a los que estamos conectados al sistema. Vamos a estar estudiando el libro que se llama ¿Cómo hacer que las cosas pasen junto a un exceso, campeones? Si se puede, ustedes pueden. Un saludo desde el estado de Mississippi para el estado de California y Las Vegas, Nevada, campeones. Si se puede, los extrañamos mucho, los queremos mucho y vamos a estar aquí disfrutando de la tremenda nieve que nos está cayendo, campeones. Así nos agarró el día de hoy. Va a estar nevando toda la noche. Y primeramente Dios, mañana va a estar el bonito el clima, no nieve y vamos a dar esos planes que están pendientes, campeones. Vamos al millón, si se puede, con equipo visión. Sí, sí, sí. Vamos muchachos, ustedes pueden, los extrañamos mucho.